Desde el año 2015 contamos también con convenios con la empresa Varsity en Estados Unidos. Hemos estado presentes en campeonatos en Orlando, en Las Vegas, en Dallas, en diferentes ocasiones y esto provoca para los equipos que están cercanos a nuestra empresa y compiten evento a evento la posibilidad de que sean acompañados por nuestra compañía al extranjero. Recientemente tenemos un convenio muy importante con la compañía Master Brands Colombia dirigida por el profesor Cristian Acero, la cual nos ha abierto las puertas de su maravilloso país en dos ocasiones al año. Viajamos en el mes de agosto al campeonato Super Cheer y Super Dance. Es un evento internacional espectacular en el cual nuestros equipos mexicanos encuentran tres elementos muy importantes combinados en un solo espacio. La participación en un evento muy especial en su país de origen que es Colombia porque se ha vuelto una tradición año con año para todos los equipos de este país y recientemente la incorporación de muchos países o de varios países en un solo campeonato. Así que si tú deseas ser partícipe de esta experiencia internacional en Super Cheer o Super Dance en el mes de agosto, comunícate con nuestra compañía y obtén todas las bases para participar en él. De igual manera, en el mes de noviembre nos encontramos nuevamente en la ciudad de Bogotá con la compañía Master Brands en el campeonato Poitiers Cheer Dance. Este campeonato se celebra en el mes de noviembre y para nosotros es una excelente oportunidad para los equipos All Stars que vienen con un proceso de enero a diciembre y para los equipos escolares que se manejan en cuatrimestre y arrancan en el mes de agosto o finales de julio para tener un cierre antes del mes de diciembre. Así que si tu equipo tiene estas características de calendario de preparación o simplemente la fecha te atrae para viajar, no dudes en comunicarte. Recientemente platico con los entrenadores y les comparto. La misión de nuestra compañía es hacer un viaje multivalente. No es únicamente deportivo, no es únicamente cultural, no es únicamente turístico. Es un viaje que te da la posibilidad de armar un itinerario a tu medida y donde cada uno de los equipos que visitan este campeonato recibe una asesoría personalizada. Para cada uno de los equipos que asisten de México colocamos un asesor o un staff mexicano y se acompaña de un staff de Colombia de la compañía Master Brands los cuales generan una estancia cómoda, una estancia segura siempre acompañados y guiados por el proceso profesional de nuestras dos empresas. Así que la parte más importante es precisamente la experiencia que se lleva el atleta, el padre de familia y ustedes como entrenadores o como directivos de su gimnasio o academia porque nuestra compañía en conjunto con Master Brands se encarga prácticamente de todos los pormenores y ustedes se dedican únicamente de disfrutar la parte importante que es la parte deportiva y sobre todo la convivencia que se da en familia. Cabe destacar que cada una de las delegaciones que nos acompaña se hace seguir de muchísimos amigos, de muchísima familia y esto genera una experiencia inigualable. Así que si te gustaría visitar uno de estos campeonatos comunícate con nosotros, estaremos contentos de recibir cada una de tus dudas y sobre todo para darte la guía y que vivas esta experiencia a nivel internacional.